Quiero agradecerles un feliz Día de las Madres a todas las mamás del mundo. Hoy vamos a estar cantando para ustedes desde casa con mucho amor. La siguiente canción se llama Quiero Ser. Es una canción que le escribí a mi mamá cuando tenía 17 años y espero que les guste. Quiero ser la melodía que te acompaña noche y día. Quiero ser esa barrera que impida que te dañe en vida mía. Volar por encima de las nubes, gritarle al mundo entero que te amo, contagiarles la magia de este amor. Quiero que exista un hechizo pa' que el tiempo pase lento junto a ti. Quiero ver el mundo a tu lado, atravesar montañas de la mano. Quiero ser la razón de tu sonrisa, el rayito de sol que te ilumina cada mañana en tu rostro al despertar. Que sepa el mundo que te quiero y que me quieres, que quiero ser la estrella que te guía a cada amanecer. Quiero ser un pedacito de tu cielo. Quiero ser lo que tú quieras, quiero ser. Quiero dormir y soñarte, cada noche de mi vida hay mucho más. Quiero ser la razón de tu sonrisa, el rayito de sol que te ilumina cada mañana en tu rostro al despertar. Que sepa el mundo que te quiero y que me quieres, que quiero ser la estrella que te guía a cada amanecer. Quiero ser un pedacito de tu cielo. Quiero ser... Que sepa el mundo que te quiero y que me quieres, que quiero ser la estrella que te guía a cada amanecer. Quiero ser un pedacito de tu cielo. Quiero ser... Lo que tú quieras, quiero ser. Quiero ser lo que tú quieras, quiero ser.